Os voy a ser sinceros chicos, no tengo ni idea de cómo hacer la introducción de este vídeo. Vale, introducción rapidísima, porque si no, este vídeo se hace más largo que mi Scar. Pensabais que iba a decir otra cosa, eh, pillines. Os pongo en situación, resulta que estaba yo el otro día revisando mi correo donde me llegan mensajes de marcas para hacer promociones, colaboraciones, etc. Cuando de repente vi este mensaje que estáis viendo ahora mismo por pantalla, un mensaje un tanto extraño y peculiar, el cual decía algo como Hola, soy hacker y si me ganas en un 1 vs 1 te voy a regalar skins iconi. Obviamente, en primer lugar dije, vale, esto es una trola de un chaval que simplemente quiere jugar un 1 vs 1 contra mí. Pero este chico me había dejado su canal de YouTube en descripción y me tomé el tiempo de echarle un vistazo. Entonces vi que sí, efectivamente tenía bastantes skins exclusivas y dije, vale, si he hecho un PvP contra este chaval y resulta que es mentira, simplemente habré perdido unos minutos de mi vida. Pero si resulta que es verdad y le logro ganar, podré conseguir un vídeo muy, pero que muy chulo y además skins iconi, algo que no se consigue todos los días. Y efectivamente lo que pasó es lo que vais a ver a continuación. Respecto al título, es básicamente porque una de las skins exclusivas que gané se las regalé a mi hermana por sorpresa, cuya reacción veréis a lo largo del vídeo. Dicho todo esto, simplemente recordaros que podéis usar mi código NOSOYPLEX en la... Vale, esta vez no lo voy a decir porque el vídeo se me hace larguísimo. ¡Dentro vídeo! Vale, ya estamos aquí por Fortnite, el chaval ya me ha agregado, creo que era en Epic Games, puede ser, aquí está Grillo Game, parece que es de Latinoamérica porque pone sala de batalla campal. Yo no me lo acabo de creer, pero bueno, le vamos a invitar, no perdemos nada y vamos allá. Invitar a ver cuánto tarda en unirse. Hola, mierda, mierda, no tengo los... no tengo el micrófono enchufado, mierda. Soy un puto simio, lo sé. Hola, 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 ¿me escuchas? Hola, 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 sí, sí, te escucho, te escucho. Hola, Grillo Game, ¿cómo estás? A ver, cuéntame un poco, yo necesito que me pongas un poco en contexto porque ahora mismo no tengo ni idea de lo que me has contado. No me has dicho que eres hacker, que das Iconic, pero igual eso es haciendo esto de meterte en los archivos del juego que he visto yo en algunos que otros vídeos. Vale, vale, te voy a decir la verdad, vale, bro. Te envié que era hacker para que me contestaras y pues mira, ahorita ya me has contestado, así que te voy a decir la verdad. Esta skin que estás viendo es real, no he hackeado nada ni nada, pero, o sea, tengo un amigo que tiene los nuevos celulares y puedo conseguir totalmente legal y real la skin Iconic que estás viendo ahorita mismo por pantalla. Ah, hostia, o sea, tú me estás diciendo que lo de ser hacker era simplemente para que te contestara y que tienes un amigo que es el jefe de Samsung, por ejemplo, o como. Sí, sí, prácticamente, porque tiene muchos celulares, entonces pues puedo conseguir la Iconic totalmente gratis, pero eso sí, te reto uno versus uno y si me ganas pues te doy la Iconic sin ningún problema, que le sobran los celulares a él, la verdad. ¿Y tienes alguna skin más aparte de la Iconic o solo tienes de exclusivas la Iconic? Tengo una más, tengo una más, de hecho te lo voy a mostrar. Esta creo que muy poca gente la tiene y no sé si la hayas visto, ahí la pongo. ¿Qué te parece, bro? ¿Qué? ¿Esa skin de qué es? ¿Del móvil o de qué es esa skin? ¿What the fuck? Vale, pues esta skin es una skin nueva, exclusiva, que salió de edición de Fortnite con Xbox, o sea, colaboraron. Ah, Xbox, pero tu amigo no era jefe de móviles, Xbox también. Pues la de Xbox y de todo, bro. Tú nada más te reto y pues se puede venir que te dé más skins, pero pues te quiero retar, que de seguro no sé, bro. O sea, tu amigo es, por así decirlo, Donald Trump, ¿no? Parecido. Vale, vale, creo que sí prácticamente. Vale, y entonces, si yo te gano, ¿cuántas skins me das? Porque yo quiero alguna para sortear entre mis suscriptores, porque tú sabes que soy youtuber, que por eso me has escrito, ¿no? Sí, sí, por eso te he visto un canal perfecto y brutal, ¿eh? Así que, pues, sí, mira, a ver, te voy a proponer esto. Si ahora mismo jugamos el PvP 1 vs 1 y me ganas, te doy una skin Iconic para ti y también he visto que tu hermana, la verdad, es muy buena, bueno, es en plan, es muy buena hermana. Y todo esto, así que, pues, le doy una Iconic a tu hermana y a ti. Y si este vídeo, no sé si estés grabando, ojalá estés grabando, este vídeo es muy apoyado, pues, sorteamos una skin, te doy una skin para ti y para tus suscriptores. ¿Me estás diciendo que si te gano un PvP me das 3 Iconics? Prácticamente sí, 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 confirmado, bro. 3 Iconics lo que equivale a 3.000 euros, prácticamente. Prácticamente sí, realmente sí, eso sería. Bueno, bueno, ahora mismo me has quedado de un aire. Vamos a echar el PvP, que sea lo que Dios quiera, yo no sé si me vas a timar o no, pero yo estoy ahora mismo flipando. Vale, chicos, ya estamos por aquí con el hermano de Donald Trump, hijo de Obama, alias presidente de Samsung y más conocido como Grillo Game. Sí, sí, ¿qué pasa, qué pasa, bro? Vale, pues vamos a hacer el PvP al mejor de 3 y yo, Grillo, quería proponerte una cosa. Tú me has dicho que me vas a dar 3 Iconics, pero yo quiero proponerte que si te gano 2-0 me regalas 4 Iconics. Vale, acepto el reto, acepto el reto. Me la voy a jugar porque ya son 4 Iconics, ¿eh? Ya, ya, ya es demasiado. Madre mía, si te gano 2-0 me das 4 Iconics, lo que son como 4.000 euros. Sí, sí, que lo reparto así, mira. What the fuck, estoy flipando. Va a ser este el PvP como si dependiera mi vida de ello. Así que señor Grillo Game, yo estoy listo. Tú, ¿estás listo? Tres, dos, uno, let's go. Vamos allá, chavales. Hacemos 90, como sabemos, concentrados, sin que nos puedan los nervios, ¿vale? Le conseguimos tapar, vale. Nos ha tapado él bastante. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué dices? What the fuck, what the fuck, what the fuck. ¡No, por favor! ¡Esto ha atravesado, ha atravesado, ha atravesado la escalera! ¡Esto es una caca! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya PvP más rápido, loco! ¡Nah, qué bug! Hemos quedado encerrados. No me lo puedo creer. Tengo el corazón en la garganta. Vale, 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 chicos. No perdemos la concentración. Tenemos que ganar este y conseguimos cuatro Iconic para el canal. Una para mí, otra para mi hermana y el resto para vosotros. Respiramos. No está nada hecho todavía. Ok, ok. Vamos allá, chavales. Concentración. Va a cumplir, va a cumplir. Una, dos, tres. Let's go. Vamos, chavales, vamos, chavales. Hacemos 90 grados. Los hace bastante bien. Lo tenemos bastante abajo. Vamos a seguir haciendo un poco 90 para asegurar la posición. Una vez estamos por aquí. Vale, sube. Le intentamos dar alguna bala. Vale, le damos, le damos, le damos, le damos. Vamos allá, vamos allá. 90, 90. Rápido, concentración. Vale, 52. ¿Qué dices? 52, le tenemos por aquí. No, 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 no. Vale, 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 vale. 21. Está una bala, está una bala. Calma, calma, Plex, calma. No sé dónde está ahora mismo. ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Vamos ahí! ¡Victoria! ¡Wow! 4 Iconic, grillo game. 4 Iconic. No me lo puedo creer. ¿Vas a cumplir? ¿Vas a cumplir? Sí, sí, cumplo, cumplo. Te lo juro que voy a cumplir. 2-0. 4 Iconic. 4.000 euros. Además, no creo que lo pueda hacer por el tema esto de cambiando los archivos del juego porque estamos en consola, así que... No, 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 y aparte de eso, mira, ven, te voy a demostrar por qué no puedo hacer por eso. Cuando las personas hackean los archivos del juego no pueden bailar y yo sí tengo el baile original, mira, ven. Aquí está. Brutal. Vale, chicos, en este momento tenemos 4 skins Iconic y vamos a hacer una cosa. La primera de ellas va a ser para mí, la cual me la habréis puesta ya en el próximo vídeo. La otra va a ser para mi hermana, la cual se la voy a regalar ahora mismo y vais a ver su reacción por sorpresa, ya que mi hermana tiene muy pocas skins, tiene 4 o 5 más o menos y creo que la puede hacer muchísima ilusión. Y las otras 2 skins Iconic restante las voy a sortear entre todas las personas que le den like a este vídeo, se suscriban a mi canal, se suscriban al canal de este chaval que me ha dado las skins, que me ha caído súper bien y os lo dejo en descripción y además que pongan un comentario positivo. No tardáis absolutamente nada en hacer estas 4 cosas y podréis ganar una pedazo de skin Iconic. Dicho todo esto, os dejo con la reacción de mi hermana al ver este pedazo de regalo por sorpresa. Vale chicos, aquí tiene la Nintendo Switch. Me ha dicho Grillo que ya se la ha metido, así que vamos a comprobarlo y una vez esté comprobado, escondemos la cámara oculta, le digo a mi hermana como que venga a jugar al Fortnite conmigo o algo así y a ver su reacción. Va a ser impresionante. Ojo, ojo chavales. Ojo chavales. Madre mía la Iconic. En la cuenta de Yo soy Anix de mi hermana. Va a flipar. Vale chicos, se me ha ocurrido lo siguiente. Voy a meterme ahora en su cuenta otra vez y le voy a poner la skin de Noob para que se tenga que meter en la taquilla para cambiarse y ponerse una skin. Y ahí cuando se meta en taquilla verá que tiene la Iconic y puede tener una reacción más chula todavía. Vale, 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 vale. Vale, nos vamos a taquilla. Entramos en taquilla y le ponemos sin skin. Vale, y así cuando ella vaya a cambiarse la skin entrará en taquilla, pum, y verá la Iconic. ¿De acuerdo? Así que nos salimos, cerramos el juego, ahí está, le apagamos la Switch y listo. Va a quedar épico. Dos mil años más tarde. Vale, invita, pero vas a jugar en la, vas a jugar en el este. ¿Sabes que tú no tienes que cambiar de cadera? ¿Cuál? ¿Qué te pones solo? ¿Sí? Olvidos, mira. Bueno, si no lo he pasado. No importa. Pero, es que, mira, aquí hay que, aquí se pone el poco brillo. Y aquí como es la tele, que pone no la tele, el poco brillo. ¿Qué es eso? ¿Vale va a ir? No. ¿Cómo no lo has conseguido? ¿Cómo no lo has conseguido? ¿Cómo no lo has conseguido? Eh, ¿qué te parece hacer una cosa? ¿Qué te parece ver si está Periquito conectado y grabamos su reacción, el Alberto skin? Vale. Vale, chicos, se acaba de conectar Periquito y lo que vamos a hacer es, Ana se va a poner la skin de pastel que tiene ahora mismo puesta. Y cuando sea una Periquito, eh, cuando yo diga ya, ella se va a poner a bailar el baile de la Iconic. Y ahí Periquito empezará a quedarse muy rayado. Así que, le voy a invitar, invítale tú también, Ana. Cuando yo baile el de corazón, tú lo bailas. Chicos, hola, hola, hola. 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 Daniel, por favor, ¿me dejas invitar a ese que te dije que si podía saludarme en un vídeo? No, no, no me apetece. Vamos a jugar nosotros tres. Ah. El tío es bastante otaku, eh. Ana, baila. Ana, baila. Este. ¿En qué estoy bailando? No, no estás bailando. No, no estás bailando. Eh, a ver si encuentro el otro ahora. Y otro más. Expulso a mi hermana porque no la ha dejado bailar, espérate. Ahora la invitas, vale. Y también sabes cuál me regaló también, este. ¿Cuál? Que te meto, eh, que te meto en la caja. ¡Hala! ¡Dale, Ana! Dale, sí, eh. Dale, Ana. Vale, voy. Que tiene, que tiene la Iconic. Por favor, Daniel, regálmela. A ver, Ana, ponte la Iconic. Regálmela, por favor. Regálmela. Regálmela. Regálmela, que te juro que estoy llorando. Por favor, regálmela. Regálmela, por favor. ¿Qué te pasa? Que estoy llorando, te juro. Por favor, regálmela. Que te regalen, ¿qué? La Iconic, por favor. ¿Quién haría todo lo que tengo por tener esa? Por favor. Regálmela, Iconic, Daniel, por favor. Regálmela, Iconic, por favor. Regálmela, Iconic, por favor. ¡Suscríbete al canal!